Dicen que son una especie en extinción Corrieron a altas velocidades y dejaron su legado en las pistas Ahora viven en nuestra memoria y sé que muchos de ustedes saben sus nombres O aquí se van a enterar de ellos porque son leyendas Bienvenidos a MySports Queridos aficionados y aficionadas del deporte Bienvenidos a mi canal donde estamos hablando de temas deportivos En esta ocasión vamos a dejar de lado un ratito hablar del deporte del fútbol Porque en esta ocasión vamos a conversar un poquito más de Fórmula 1 Estas semanas este deporte ha sido noticia debido a algunos cambios de pilotos a otras escuderías Y el regreso oficial de la Fórmula 1 sería aproximadamente en el mes de julio Así que el tema que les propongo hoy hablar es justamente de cuáles son los campeones latinoamericanos del mundo con Fórmula 1 Así que sin más que hablar vamos en esta ocasión a conocer a estos campeones Y el primero en nuestra lista es justamente el maestro de todos los tiempos de la Fórmula 1 Estoy hablando del argentino Juan Manuel Fangio Este destacado piloto argentino fue aclamado y reconocido mundialmente por haber ganado 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1 En 1951, 1954, 55, 56 y 1957 Recordando un poco más de su pasado En 1934 inició oficialmente su recorrido en el mundo automovilístico A pesar que los circuitos de aquel entonces eran precarios y peligrosos Su talento y calidad técnica fueron piezas importantes para que lograra salir victorioso en distintas ocasiones Fue piloto en Alfa Romeo, Maserati, Ferrari y Mercedes Y este piloto es uno de los más importantes de Fórmula 1 Por ejemplo, Hamilton quien es el actual campeón de este deporte Dice que se refleja en él porque logró cosas inimaginables para aquel tiempo Entre sus logros están consagrarse dos veces campeón nacional argentino en 1940 y 1941 De esta manera su historia de éxito suma 5 campeonatos Dos subcampeonatos, 24 primeros lugares y un total de 52 carreras Juan Manuel Fangio se retiró del automovilismo ya sin tener que probar nada a nadie en 1958 Diciendo solamente se terminó Volvió a su garage con la conciencia de haber salvado la Fórmula 1 post Le Mans Y de haber establecido un estándar de excelencia y dominio de la máquina Que probablemente nunca serán igualados Falleció tranquilamente el 17 de julio de 1995 a los 84 años El segundo en nuestra lista es del brasileño Senna Quien fue tres veces campeón del mundo y su vida también la dejó en las pistas Las estadísticas de Senna son dignas de asombro 161 grandes premios disputados, 65 primeros lugares en la parrilla 41 victorias, 80 podios y casi 3.000 vueltas a circuitos en Fórmula 1 El piloto compitió para los equipos de Toleman, Lotus, McLaren y Williams Entre 1984 y 1994 Donde ganó los campeonatos mundiales del 88, 90 y 91 Fue subcampeón en el 89 y 93, tercero y cuarto entre el 87 a 1992 Era reconocido principalmente por su conducción veloz, técnica superlativa y a veces agresiva en carreras Mantuvo una rivalidad intensa con el piloto francés a la Inter Sin duda, Senna es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos Y lamentablemente falleció en el Gran Premio de San Marino en 1994 Una varilla de la suspensión del vehículo atravesó la visera de su casco Provocándole una fatal herida en la cabeza Tras su muerte, el gobierno de Brasil decretó tres días de luto y un entierro con honores de Estado Más de un millón de personas participaron en su traslado al cementerio Desde la muerte de Senna, se incrementó de manera drástica la seguridad de la Fórmula 1 Asignándole dicho opuesto al experimentado médico de la pista Sid Watkins El cual intentó reanimar al piloto el día de su accidente Y el tercer campeón latino que vamos a recordar en Fórmula 1 es Emerson Fittipaldi Quien fue el ganador más joven de un campeonato mundial en 1972 Previo a ser un reconocido piloto brasilero de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi se desempeñaba como mecánico de karts Es así que su pasión la pudo concretar en el plano profesional Debutando a los 24 años en 1970 como piloto de competición Emel 72 se convirtió en el piloto más joven que había conquistado el título de campeón mundial El cual revalidó Emel 74 ganando también dos subcampeonatos mundiales en 1973 y 1975 Sus victorias suman un total de 14 primeros lugares 35 podios, 2 campeonatos y 2 subcampeonatos en la Fórmula 1 Fittipaldi hizo que en la década de los 70 se generara en su país una cultura Que le gustara muchísimo la velocidad y el deporte motor Estuvo en escuderías como Lotus y McLaren En 1976 Fittipaldi sorprendió al mundo dejando la McLaren Para poder formar un equipo de Fórmula 1 junto a su hermano Wilson Fittipaldi tendría su propio equipo en Fórmula 1 Un segundo puesto en 5 años fue el triste bagaje de un Fittipaldi cuya carrera en la Fórmula 1 Concluyó en el mismo gran premio donde se adjudicó su primera victoria Tras su retirada participó en el Indian Series llevándose el título en 1989 Y en Indianapolis consiguiendo el triunfo en las ediciones de 1989 y 1993 Y el último campeón latinoamericano de Fórmula 1 es Nelson Piquet Quien fue campeón 3 veces y además formó parte del equipo de Nicky Lauda Este piloto nacido en Río de Janeiro inició su carrera como un joven prodigio de la Fórmula 3 británica Obteniendo el título en 1978 A sus 25 años debutó en Fórmula 1 al ser fichado por el equipo Braham Finalizando dos de las cinco carreras en el noveno y onceavo lugar Asimismo quedó confirmado como segundo piloto para 1979 como compañero de equipo de Nicky Lauda Fue campeón del mundo en 1981, 1983 y 1987 En su carrera disputó 207 grandes premios en los cuales hizo 60 podios, 23 victorias, 24 poles en primer lugar y 23 vueltas rápidas Durante su carrera Piquet no tuvo la mejor de las suertes con algunos detalles técnicos de sus coches Y perdió varias oportunidades para ser campeón mundial También protagonizó con su compañero de equipo Miguel Mansell varias peleas por ganar premios En 1986 ambos llegaron con posibilidades de hacerse con el título y ocupaban la primera línea en la parrilla Sin embargo ambos compañeros se hicieron la vida imposible y regalaron la carrera y el mundial a Prost A partir de ese momento su carrera comenzó a estancarse Y salvo por tres victorias en 1990 y 1991 estaba en un momento francamente decepcionante Al final de la temporada en 1991 Nelson Piquet se retiró Bueno amigos esta ha sido nuestra lista de los campeones latinoamericanos de Fórmula 1 Que solamente son cuatro estos campeones mundiales que lamentablemente no lo hemos vuelto a repetir Como dato contarles que en la actualidad el único latino que está en Fórmula 1 es el mexicano Checo Pérez Y bueno nuestras esperanzas estarían con él pero lamentablemente quien está arrasando con estos premios Es este joven británico Lewis Hamilton Seguramente ustedes se deben estar preguntando si alguna vez algún ecuatoriano estuvo cerca de llegar a la Fórmula 1 Y el nombre que responde a esta pregunta es Juan Manuel Correa Correa inició su carrera deportiva en karting en 2008 En esta disciplina ganó campeonatos tanto en Ecuador como en Estados Unidos En 2016 debutó en Fórmula 4 con el equipo Prema Sumó tres victorias y otros dos podios entre el campeonato italiano y el alemán Finalizando sexto y décimo respectivamente Al año siguiente repitió esa posición en el campeonato alemán Mientras que el italiano solamente participó en dos rondas Correa pasó a Fórmula 2 en 2019 con el equipo Sauber Junior Logró su primer podio en la ronda de Bakú seguido de otro en la ronda de Le Castlet Ambas en las carreras cortas Lamentablemente en 2019 Juan Manuel Correa sufrió un accidente bastante fuerte durante una carrera Donde también estuvo involucrado otro joven piloto francés Hubert quien perdió su vida El monoplaza de Correa impactó al de Hubert a gran velocidad a la salida de una de las primeras curvas del circuito Causando heridas que provocarían la muerte del francés Correa sufrió fracturas en ambas piernas y lesiones vertebrales menores Estuvo en cuidados intensivos por varios meses y hasta la actualidad continúa en recuperación de lo sucedido Un verdadero guerrero que esperamos pueda volver a las pistas pronto Bueno amigos ahora si hemos llegado al final de nuestro video donde conocimos más detalles de Fórmula 1 No olviden dejarme acá abajo en los comentarios cual ha sido su piloto favorito Recuerden que cada jueves tenemos nuevo video en MySports Y aquí en los lados les voy a dejar algunas recomendaciones de videos anteriores Y no olviden que nos volvemos a encontrar en otro gran premio, en otra pista y por qué no en otro video Hasta la próxima amigos ¡Gracias!